Para este vídeo chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar like en menos de un segundo con los labios, dando un besito Y tenemos que superar los 10.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo si queréis ver más plastilina troll en el canal Que hace un año o más que no lo subo y sinceramente si queréis seguir viéndolo, simplemente tenéis que dejar like en menos de un segundo con los labios Dando un beso y superar los 10.000 likes y suscribiros, así que dadle calorcito Bueno, bueno, ser compañera, ¿sabes por qué te he traído hoy al mundo de la plastilina troll después de tanto tiempo? No lo sé, ¿por qué me quieres pegar? Eh, no, nos vamos a pegar tú y yo, mira, hay gente que piensa que estamos enfadados todos porque no grabo con vosotros, ¿vale? Y para aclararlo Ah, ¿qué me duermes? Exacto, es que me duermo y les debo vídeos y hasta que no les devuelva esos vídeos, gente, no van a poder ayudarme a mí en mi canal Pero tranquilos, que aquí está Sel para salvar la actuación ¡Selene, cuánto tiempo te echaba de menos! Uy, 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 no, oye Por supuesto que te dejo, Sel, ¿cómo no te voy a dejar? ¡Mi niña, ponga el reto! Para que me escuchen, eh Vale, vale, atenta Todos tienen que dar like en menos de un segundo con los labios Se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado Venga, no pasa nada, repite, Sel, a ver, venga, repite, tú puedes Tienen que dar like en menos de un segundo Dando un besito Así Ajá Y si lo hacen y se suscriben al canal, pues vendrá más plastilina, trono, trono Exactamente, chicos, chicas, a pesar de que Sel ha dicho un poquito mal, no pasa nada a todos y todas Tienes que dejar like en menos de un segundo Con los labios dando un besito, superad los 10.000 likes y suscribíos ahora mismo si queréis ver más plastilina, trono en el canal Y Sel, como te dije, estamos aquí en la gran arena de combate Pero, espera, espera, espera Si dan like ahora, ahora mismo Ahora mismo Además Ahora mismo Un día de buena suerte ¿En serio? Pues chicos, ahora mismo, ya, inmediatamente De hecho, después de poner el like, ahora tienes que comentar He dado like, tengo buena suerte Y ahora Sel, mira, tenemos un montón de cosas para pegarnos Tenemos números, ¿vale? Que en verdad no son números para pegarnos Pero si quieren nos pegamos así Nos pegamos con los números así Para marcar la puntuación Ostras mía, tenemos el número 13 entre los dos Exactamente, el número de la mala suerte Luego tenemos hachas Eh, Sel, ¿qué es esto? ¿Qué? Sel, ¿qué es esto? Sel, what a fire, estas armas para pegarnos ¿Qué? No, es que yo era lo que yo quería Ouch, me has matado Hola, pues tengo un punto, lol Vale, 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 vale Ok, ok, escúchame Vale, vale Eso no se sabía, pues yo quiero el otro Vale, escúchame, escúchame Mátame ahora una vez, ¿vale? Y luego seleccionamos las armas, ¿vale? Y entonces ya nos matamos, ¿vale? Es ahí Uy, me lo he esquivado, eh Lo he esquivado Ahí está Vamos en partes ahora mismo Se supone, ¿vale? Se supone Así que a ver Selecciono un arma Vamos a la arena Todavía no, uy, todavía no Vamos a la arena Y en la arena nos matamos, ¿vale? Me he matado a mí misma Muy buena, muy buena Eres la mejor luchadora ¡Eh, que yo también me he matado a mí mismo! ¿Pero tú qué es? Escúchame, echamos unos inútiles, ¿eh? A ver, cole, otra, otra Yo quería coger la aguja esa Pero no voy a poder ¿Y la espada? ¿Qué, la espada sí puedo, no? ¿Esto es una espada láser, en teoría? Mira, agarra así, agarra así Y ya tengo la espada del rey Excalibur Tengo una espada láser ¡Hala! Pues, escúchame Ahora vamos a la arena Ven, sube arriba Por tu lado, por tu lado, Sele Por tu lado Y es verde Como mis guantes Y mis ojos verdes Eh, Sele, durante Un momento me sigues a decir otra cosa Mis ojos ¿Estás preparada para la batalla? A ver, vale 3, 2, 1 No Empieza la batalla No, pero que ha... No, te voy Que te doy Que te asusta No, 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 no Cuidado Cuidado con eso Cuidado con eso No Del yaoi Del Yuri Uy, cuidado Uy, cuidado Cuidado que si te toca te mata Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Ojo, ojo, ojo Uf ¿Qué hace? ¿Qué te ha caído sola? ¿Estás desmayado? Pero, ¿qué le pasa? Que se ha desmayado solita Ven para acá Ven para acá No, no Cuidado Que se te engancha Que se te engancha Cuidado Es que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque... No, 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 no Oh Oh Se ha matado a sí misma No Me ha matado yo sola Sí, te ha matado tú sola Pero no pasa nada O sea, me ha matado otra arma Porque no me ha gustado Mira, de hecho De hecho Mira, soy Venga Este Excel, estoy preparadísimo Eh, no vale Tienes dos Y la tuya llega más lejos Así que No, no, no Si me toca Si me toca me mata Si me toca me mata Si me toca me mata Oh No, momento Estoy aquí invicto Pues voy a agarrar Uno con una Y la otra con la otra Oh, vale Como si coge la guadaña Tienes ahí la guadaña mágica Agarra la guadaña ¿Quieres pelear? Peleemos 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 Selene Estoy preparado para la batalla What? I'm ready Oh Oh my god ¿El qué? Ah, sí Ha tomado por saco la F Pero Pero Selene Pero Selene Cuidado 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 con eso Que eso llega muy lejos Eh Ay, Dios mío Que viene Que está enojada Que está enojado Ven Sí No Ay Ay, ay Que me toca ¿Por qué no te toca nunca? Porque estoy parándolo Se me agachó No, no se te agachó Te lo he parado yo No, no, no Que me toque ahí de nuevo Que eso mata de una Cuidado, Dios mío De mi vida Ay ¿Por qué no te mata? Porque me estoy salvando de milagro Ay, Dios mío Ah, que hago muy rápido Para, para, para Ay Ay, Dios Escúchame Yo la estoy pasando mal, eh Que ya va dos veces ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no Ay, ay Que no me toque Que no me toque la hoja No, no, no No, no, no La hoja no me tocó Ay, ay Ay, que me he atascado Ay, que me atoré Me atoré Yo también Me atoré Ay Ay, ay Vaya combate de mongolos, tío Pero, no No, no No te voy a dejar utilizar eso No te voy a dejar utilizar eso Espera, la tengo mal agarrada La tengo mal agarrada De los creadores de Steven Spielberg No, no, no Yo me estoy dedicando a pararte los ataques, ¿sabes? Ay, la hoja, la hoja, la hoja No Toma Me ha dado, tío Me ha dado, tío Vale Tengo que elegir nuevo arma, chicos No pasa nada, ¿vale? Ya sé que tenéis menos uno de confianza en mí Pero, no, esa me la pedí yo Me la agarré yo antes En fin Esa chaval Ah, pero yo Venga, te va por culo Venga, ahora es mío Vale, me voy yo sola Claro, esto hay que utilizarlo con cuidado Con, pero con mucho cuidado además, ¿eh? Para David Está muy cerca Cuidado Ahí está No, pero ¿qué haces? Pero ¿por qué me matas? Why do you kill me? Tienes que esperar que coja el arma, tramposa No, para, pero tío Déjame coger el arma, Sel Que me enojo, si no, ¿eh? ¿Vas a gritar? No, te voy a matar Para Que te veo las intenciones Que no estás en plan buena onda ahora mismo, ¿eh? No soy buena onda Ahora no Ahora no estás en plan buena onda La he metido un poco mal puesto Venga, Sel, estoy listísimo Venga ¿Qué haces, Sel? A la vez Venga Para los Jedi Pues venga, los Jedi Los Jedi Vaya basura Vaya basura de cuchillitos Que me han servido Para nada Pero déjame coger el arma Pero déjame coger el arma Tarada Déjame coger el arma Pero déjame Te juro que no te había dado Te había arrastrado Ya, pero déjame agarrarla Antes de venir a por mi tramposa Que soy mongolita Me he quedado atorada Me atoré Te vas a enterar Espérate Mira, mira, loqueta No, pero tío Pero que te matas a ti mismo Pero esto que es, tío No Tío No, no, estoy a fooling ¿Qué quieres? ¿Jugar, no? ¿Quieres jugar a la gran batalla? De Big War No, no, no Vamos a pelear Peliemos, peliemos Espérate Ya, te vas a enterar Te vas a enterar Dos mil años más tarde Te cago en la leche No, levantas No, no tienes Me ha quedado encima Pero esto que es, tío No me pegues No me pegues Cuidado Me paso más tiempo muerto Otra cosa, tío A ver A ver Venga No, el culo no Esto, eso es Cuando quieras Ahora sí, estoy listo ¿Qué haces pillándome altura? ¿Me quieres hacer el salto del tigre o qué? Sí Bueno, eso sería raro Lo siento, pero es que no No, no, no Con la guadaña No puedo dejarte que me revientes ¿Sabes? Que me machaques Oye, ¿y estas armas que hay aquí? ¿Cuáles es? No me toques Estas, toma Te rompo el cristal Para que puedas usarlas Espérate ¿Has visto? Estoy todo fuerte ¡Cuidado! Uy, te acabas de peinar Uy, me peina ¿Y esto mata? Es un hacha, claro que matas, eh Me va a matar Matando, niña ¿Y las letras no matan? No te mata Mira a ti esto Que te acaba de peinar, vamos Espera, espera Hacemos una prueba No, no, no Que me da miedo ¡Uy! ¡Ay! No, no te mata Mete un hachazo Mete un hachazo, mete un hachazo en el cuello Que no puedo Pégame, pégame un hachazo Un hachazo En plan, con fuerza Con fuerza Sí, sí, con fuerza Muy bien Atamos con un hacha Vale Es que, es que de verdad Parecemos niños chicos, tío Espérate ¿Esto será para esto quizás? No, tampoco ¿Y para qué coño sea la hacha entonces? No lo sé ¿Hacazo no vale para nada? No Vamos a hacer un duelo de Jedi's Vale De hecho se me ha ocurrido un vídeo Se me ha ocurrido un vídeo ya Y todo ¿Tú la verde? Bueno, igual No, si quieres la verde Puedes tener la verde Pero tienes que ganarme un combate Pues nada, pues nada Pues vaya basura, tío Oye, es que paso O sea No, no se puede No se puede hacer un combate Y en ahí contra ti, tía A ver, gana Cell Sí, que lo puedo encontrar Ganadora Cell Oye, ganadora Cell De ese De ese De ese versus Que pena ¡Ah, yo también! Es que si toca las armas Te mueres Te morís Ah, vaya Oye ¿Y por qué tenemos guantes de boxeo entonces? Ahora que me di cuenta Si no nos hemos quedado ¡Ah! Mira para esto Quita Quita ¿Segura? Te voy a dar ahí una yo-yo No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, niña? Ven aquí Que vengas aquí Ven aquí En los guantes de boxeo A que te meto ahí No, 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 no No, no Nos hemos muerto los dos Cell ¡Oh! Oh Oye, Cell ¿Qué? Estamos así abrazaditos ¡Oh, qué horror! ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Me largo ¿A qué? Me largo ¿Te largas? Pues yo también me largo Nos vamos a tirar Posala Sí Sí Para arriba A tirar Nos vamos a morir No te voy a soltar Que tú te vienes conmigo Nos vamos a tirar ¡Que te tire! ¡Ey! 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 ¡Ey!